Eh, 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 no sé, eh, eh, tú sí Dicen por ahí que nada tengo, y que ya no te convengo Que soy un mandolero de la calle, que me la posume en tiempo Que para mí tenés mucha mujer, y que a mi lado te podrías perder Ellos nunca van a entender, que siempre te voy a querer Cuéntale, eh, lo que pasa cuando se apagan las luces Cuéntale, que con esa cara de santa, tú pierdes la garganta pidiendo que te uses Cuéntale, que te comportes como dama, pero eres una diablo en la cama Que no se te quiten las ganas, estás cómodo y no se lo que eres la que más llama Dile que tú y yo somos del Paragüel